De Lorca a Lorca y tiro porque me toca. Esta es la máxima del juego de la OCA organizado por los profesores del Colegio El Tejar para que sus alumnos aprendan de una forma divertida la vida y obra de Federico García Lorca. Esta actividad es una más de las que se llevan a cabo en este centro durante la Semana Lorquiana e Intercultural. El año pasado se trabajó Juan Ramón Jiménez y el anterior Miguel Hernández y este año dedicamos la figura, la persona y la obra de García Lorca. Y otra parte será la jornada intercultural que se celebra a la mañana junto con la exposición que hay arriba en la biblioteca de objetos y cosas típicas de los países de los cuales proceden muchos alumnos y familias de los alumnos que tenemos en este centro. De esta forma los alumnos aprenden quién era Lorca, cuáles eran sus obras y por qué tuvo tanta repercusión en la literatura española del siglo XX. Además los pequeños han interpretado una obra de teatro en la que se han leído algunos de sus poemas más conocidos. Según sus respuestas parece que la idea ha sido un éxito. Estamos haciendo una oca que representa a Federico. Igual que la oca normal y corriente, pero representando a Federico, por ejemplo, de oca en oca y tiro porque me toca, pues de Lorca en Lorca y tiro porque me toca. Bueno, pues que nació en Fuente Vaquero en Granada y hice muchos libros. Por ejemplo, Mariana Pineda, Yerma, La Casa de Bernal de Alba, Impresiones y Paisajes, Poeta en Nueva York. Estamos jugando al juego de la oca. La oca, este juego, está representando a Federico. Si es igual, hay muerte, en vez de en oca en oca, es de Lorca en Lorca. Estas jornadas comparten espacio con la Semana Intercultural, que también se celebra durante estos días. En ella los pequeños conocen distintos lugares del mundo sin salir del propio centro, siempre de una forma divertida y amena. Intercalamos preguntas, actuaciones relacionadas con la obra, con canciones populares que trabajó Lorca en su época y la verdad es que la respuesta del alumnado es muy positiva. Se divierte, ya lo habéis visto, y está muy bien. Mañana el centro acogerá una jornada gastronómico-cultural en la que los alumnos interpretarán danzas y se mostrarán los platos más conocidos de todo el mundo. Gracias.